Los gobernadores de los estados también deben de ser juzgados por hechos de corrupción y delitos electorales en funciones. Lo anterior lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador como parte de la reforma al artículo 108 que fue aprobada el pasado miércoles en el Senado de la República. Esta semana, el Pleno del Senado aprobó con mayoría calificada el dictamen por el que se permite juzgar al Ejecutivo Federal por hechos de corrupción, delitos electorales, delincuencia organizada y todos los incluidos en el segundo párrafo del artículo 19. La mitad de los socios que integraban la Cámara Nacional de Comercio en Coatzacoalcos dejaron de pertenecer al gremio debido a la inseguridad que prevalece en la región, indicó el nuevo titular de esta organización, Armando Carvallo Grañas. Aseguró que la agrupación actualmente cuenta con 246 socios y su objetivo es llegar a 500. Explicó que la función de la Cámara no es empresarial ya que viven de servicios que se les otorga a los mismos socios, cobrándoles a precios competitivos. Las solicitudes de juicio de amparo interpuestas por parte de responsables de estancias infantiles fueron desechadas en el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Veracruz con sede en la ciudad de Córdoba, para que el gobierno federal siguiera errogando recursos del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. De acuerdo a los resolutivos, fueron conocidos los acuerdos sobre los amparos presentados en contra del presidente de la República, siendo declarados improcedentes por el Poder Judicial debido a que una de las principales premisas consideradas para ello fue en el sentido de que no se puede seguir entregando los recursos conforme a las reglas de operación establecidas para el ejercicio fiscal 2018, ya que a la fecha dichas disposiciones no se encuentran vigentes. La búsqueda en una nueva fosa clandestina en Veracruz ha arrojado hasta el momento el hallazgo de 15 cuerpos sepultados por el crimen organizado. Mujeres integrantes del colectivo de personas desaparecidas de la zona Córdoba-Orizaba, quienes descubrieron el cementerio clandestino en el municipio montañoso de Río Blanco, además detectaron indicios de entierros en otras áreas de la fosa. Río Blanco se localiza en la región central montañosa de Veracruz, a 1.300 metros sobre el nivel del mar. La reciente fosa clandestina en la que trabaja el colectivo de familias desaparecidas se ubica en su cabecera municipal. Con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2018-2021 para el gobierno de Cuitlacua García, se plantea que el Ejecutivo y el resto de las instituciones se apeguen a derecho y a tratados internacionales en temas como la interrupción legal del embarazo. Así lo confirmó en entrevista la jefa de la oficina del programa de gobierno, Gualtrot Jiménez Olvera. Explicó que en el documento se da seguimiento a los dos puntos que plantean las dos alertas de violencia de género contra las mujeres, las cuales se convirtieron en un rezago para diferentes instancias del gobierno, incluyendo al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Un juez de control en Pacho Viejo dictó la no vinculación a proceso de Mauricio Ubirac, exsecretario de Finanzas en el gobierno de Javier Duarte, por el delito de coalición. Hay que recordar que en marzo de 2017, cuando fue detenido, se le acusó de dicho delito en agravio del servicio público por ordenar las transferencias junto a Leonel Bustos Solís y Tarek Abdalá por 2.300 millones de pesos del Seguro Popular a cuentas del Estado. Sin embargo, a principios de este mes recibió un amparo del Juzgado Segundo de Distrito, ordenando reponer la audiencia de vinculación a proceso por encontrar irregularidades en la argumentación para mantenerlo preso. La mañana de este miércoles arribó al puerto de Veracruz el buque Escuela Cuauhtémoc como parte de su itinerario durante el Crucero de Instrucción Europa del Norte 2019. El buque Escuela Cuauhtémoc fue construido en los astilleres y talleres de Celaya en Bilbao, España, recibiéndose el 29 de julio de 1982 en el Mueque de Santurce. Actualmente su base se encuentra en la octava región naval con sede en Acapulco, Guerrero, puerto del que zarpó el pasado 3 de marzo con una tripulación integrada por ocho capitanes, 34 oficiales y 110 elementos de clases y marinería, dando un total de 152 tripulantes, quienes navegarán hasta el próximo 8 de noviembre visitando 19 ciudades y haciendo un total de 250 vías de travesía. Imagen del Golfo.